Fans, les voy a cantar una canción que me gusta mucho. Esta canción me la cantaba mi papá cuando yo era una niña. Una noche de luna debajo de la cama saliendo un abuelito loco, tocando la guitarra que se oía que decía que gritaba donde diablos mi guitarra se quedó. Y el diablito se escondía y no hacía más que gritar. Se quebró la pierna izquierda y sin brazos se quedó. Y el diablito se iba bailando. ¡Una vez más! Una noche de luna debajo de la cama saliendo un abuelito loco, tocando la guitarra que se oía que decía que gritaba donde diablos mi guitarra se quedó. Y el diablito se escondía y no hacía más que gritar. Se quebró la pierna izquierda y sin brazos se quedó. Y el diablito se iba bailando. Ya, para ustedes.